Bienvenidos a un nuevo viaje a la industria de Erick Vol. 3 Ataco solamente a lo oponente que me tiente, consciente de que en esto estoy de mente, desilusión llega a tu situación y cuando sientas mi explosión no hay perdón ni compasión, no, Django Django se atiene mano cuando está cantando, es tu desilusión, no hay salvación, tu cuerpo se te hundió, pirata, corre que lo nuevo salió, go, cuál es el level to ball, el español es, eh, oh, number one, tira como un champion, bla, quién me va a parar, no lo va a lograr, mi estilo es, oh, siempre estaré ni para batallar, no vos entes, estilo no va a detener, si das Niverse, ataca el chiseja otra vez, porque tira, nada de esto, vas a ganar a mí de ese modo, entonces te hidratalecen, campeones, falsos roedones, no me saluden si después son críticos, si eres M&M, feliz de salir tu ropa porque con tu boca inventará de lo que toca, Django Django, se atiene mano cuando está cantando, es tu desilusión, no hay salvación, tu cuerpo se te hundió, pirata, corre que lo nuevo salió, go, Django Django, se atiene mano cuando está cantando, es tu desilusión, no hay salvación, tu cuerpo se te hundió, pirata, corre que lo nuevo salió, go, Django Django, se atiene mano cuando está cantando, es tu desilusión, No hay salvación, tu cuerpo se te hundió, pirata, corre que lo nuevo salió, go Dice que Ed Shea tiene mando cuando, dice que no problema no problema, dice que Ed Shea tiene mando cuando, dice que Ed Shea tiene mando cuando, dice que no problema no problema, dice que ellos vienen por mí, no pueden cuando salgo, no aguantar presión, quieren poner las pruebas Jacky, pero no puede cuando envío, no aguantan más los que iros dicen, yo no aquí más, por favor, controla tu boca, yo no aguanto presión, por lo menos, Yo no, Yankee Man, por favor, controla tu porque siguen en el comando En que revisaba esos lados no morirán, es que no es como quieran, siempre se achirán Y vienen fracasados en la derrota, mujeres nunca pares, no le va a hilar Dicen que ellos vienen por mí, no pueden cuando salgo, no aguanta presión Quieren poner a prueba Yankee, pero no pueden cuando envío, no aguantamos lo que no Y no quieren problema, decígueme no problema, decígueme no problema, no problema, no problema Y no quieren problema, decígueme no problema, decígueme no problema, no problema, no problema Usted dice que ellos vienen por mí, no pueden cuando salgo, no aguanta presión Quieren poner a prueba Yankee, pero no pueden cuando envío, no aguantamos lo que no Yankee Man, la mata, todo el mundo captar, caten la música que les gusta culto el reggae Yankee Man, la mata, todo el mundo captar, caten la música que les gusta culto el reggae Usted dice, gustan el reggae, mechale que michale digo que dale eddy, mechale que michale Digo que dale eddy, méchele que méchele, digo que check one, check two Es el coraco, un nuevo caderno a partir de la yele que escucha que yo me con mucho amor fresco Si también con soltura para que el caer en su poca seda Al verme que se rápidamente siente miedo y se tiene que esconder ¿Qué te pasa en esta etapa si me vas? Yo no tengo que entrar con falsa identidad en bala Que tu me entiendas y luego comprendas que campeón tu no puedes ser porque Si número uno, número dos y número tres te la canto el español Y en inglés tengo alta majestad y es lo que tu aprendiste a hacer Por eso polaco ese nombre casi te pone a comer Dale eddy, méchele que méchele, digo que dale eddy, méchele que méchele, digo que dale eddy, méchele que méchele, digo que check this, check that Dale eddy, méchele que méchele, digo que dale eddy, méchele que méchele, digo que dale eddy, méchele que méchele, digo que check this, check that Pero yo con el tonto ya lo tengo que expresar Pero yo con cuanto me tengo que desahogar De lo que yo pienso, miro, miro de la gente Que me están hablando, pero nunca están de frente De lo que yo pienso, miro, miro de la gente Que me están hablando, pero nunca están de frente Que yo soy la number one Yo soy el número uno Yo soy lo diferente como no lo hay ninguno Yo soy la number one Yo soy el número uno De la manera en que todos me están escuchando Ellos pueden escoger mi teléfono y voy demostrando Y plas, también los tiros nos van a copiando Pues porque yo volverá original Yo nadie tengo miedo a que invitar Porque yo volverá original Yo nadie tengo miedo a que invitar So, peace out